Muy bien, pues vamos a dar inicio nuevamente los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes a todos y bienvenidos en esta sesión informativa del seminario en línea Mindfulness ¿Qué es y para qué sirve? Este seminario será impartido todos los martes del mes de agosto, esto es el 10, 17, 24 y 31 de agosto. Para abordar y ahondar un poco más sobre este tema, el día de hoy tengo el gusto de presentar a ustedes a la licenciada Aritzay Aldrete Corral, egresada de la Universidad Autónoma de Durango de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Tiene un diplomado en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana y además imparte clases de Mindfulness en diversas instituciones, no solamente la Ciudad de México, sino en otros estados de la república. Le doy la más cordial bienvenida licenciada, es un placer poder tenerla con nosotros esta tarde. Hola, muy buenas tardes tengan todos, muchísimas gracias. Antes que cualquier cosa, quiero agradecer la invitación por parte de la Universidad Hebraica y obviamente pues a todos ustedes que están aquí presentes en el aquí y en el ahora, presentes y conscientes. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Una disculpa por la interrupción, licenciada. Solamente para informar a todos nuestros participantes, les pido por favor que todas las preguntas que tengan nos las hagan llegar en el chat y 15 minutos antes de terminar esta sesión estaremos dando respuesta a estas preguntas y nuestra ponente con mucho gusto podrá ayudarnos a responderlas. También les pido por favor mantengan sus micrófonos en silencio y también les estaremos compartiendo el link del curso para que puedan consultarlo y puedan checar cómo se pueden inscribir. Ahora sí, una disculpa por la interrupción, les cedo la palabra, licenciada. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio, voy a dar la bienvenida de nueva cuenta a las personas que están entrando. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora. Deseo que pongamos toda nuestra atención y nuestra conciencia plena, que de eso se trata precisamente el tema de hoy. Mindfulness, para qué sirve y por qué es tan importante, bueno, qué es, para qué sirve y por qué es tan importante aplicarlo en nuestros diarios. Bueno, yo quiero comenzar preguntándoles lo de siempre, ¿no? ¿Cómo están el día de hoy? Pero si yo les pregunto cómo están el día de hoy, me van a preguntar, bueno, me van a responder, bien, nadie responde mal y si respondemos mal, corremos el riesgo de que nos pregunten, ¿y qué te pasó? ¿y por qué mal? Somos bastante indiscretos en general, ¿no? Es entonces esta parte donde nosotros como seres humanos decidimos no ser honestos en ese momento, ni con nosotros mismos, ni con las personas que están preguntándonos cómo estamos. Entonces, por default decimos bien, aunque realmente no estemos bien. Aparte, las palabras bien y mal, no vamos a manejarlas en el curso ni en este webinar, porque son muy ambiguas. Lo que para algunos puede estar bien, para otras personas puede estar mal. Entonces, para no caer como en esta parte de la controversia, vamos a manejarlos simplemente como algo consciente o algo inconsciente. Y bueno, yo quiero preguntarles entonces, ¿cómo están el día de hoy? Voy a cambiar esa pregunta. ¿Cómo está su mente el día de hoy? Yo los voy a invitar a que ahorita, en este momento, reflexionemos, ¿cómo está mi mente el día de hoy? Les voy a pedir que cerremos los ojos, porque de entrada, esto es un webinar de Mindfulness, dedicado exclusivamente a la atención hacia el interior. Vamos a cerrar los ojos, yo los invito a quienes quieran, a quienes no se sientan con la confianza, está perfecto. Y vamos a ver, ¿cómo está la mente el día de hoy? Cuando yo pregunto esto a mis alumnos de primaria, de segundo y tercer grado de primaria, ellos me contestan. Estoy en Júpiter, mi mente está en Júpiter, lo cual me dice que están bastante distraídos. Puede que su mente esté distraída, puede que esté divagando. Algunos alumnos me contestan, ¿listo para aprender? Otros niños me pueden decir, exacto, aquí hay algunos comentarios, tranquilo, mi mente está concentrada, mi mente está plena, mi mente está serena. Tenemos muchísimas respuestas. Yo los voy a invitar a que hagamos aquí una dinámica, pueden abrir sus ojos para que puedan dar una respuesta. Y voy a poner en el chat de aquí del Zoom, vamos a hacer un poquito de interacción emocional. Voy a poner el link para que ustedes entren a ese link y entonces puedan poner en una sola palabra cómo se encuentra su mente el día de hoy. Mientras hacen eso, yo les voy a comentar. Es muy diferente decir cómo se siente nuestro corazón a cómo está nuestra mente el día de hoy. Y los niños son muy buenos porque me encanta que tienen como esta sencillez y esta lucidez de decir, es que la mente no puede estar feliz, el que está feliz es el corazón. Exacto. En el corazón es donde tenemos las emociones y en la mente es donde está toda esta parte intelectual y lógica. Lo que son enfermedades, cansancio, sueño, estrés, vive en la mente. Y todo lo que son emociones vive en el corazón. Voy a hacer esta distinción, aunque meramente no funciona así y todos sabemos que la mente es la que regula todo. Vamos a hacer esta distinción para poder comprender un poco más este parámetro. Voy a checar mientras aquí cómo van las respuestas. No sé si varios ya estén respondiendo o si tienen este, si sí pueden responder. Y les voy a compartir pantalla si me permite el anfitrión. Tenemos bastantes respuestas muy interesantes. Bueno, aquí pueden ver cómo se encuentra tu mente. Mientras más grande vean la letra es porque más personas escribieron esa palabra exactamente. Entonces varios escribieron tranquila, dispersa, dinámica, intranquila, activa, al alba, ansiosa, preocupada, serena, sensacional. Mis niños dirían que sensacional es del corazón, pero está bien. Sensacional, pacífica, relajada, paz. Excelente. Y mientras vamos retroalimentando este esquema con esas palabras, ahora yo les hago la siguiente pregunta. Ahora es, ¿cómo se siente su corazón el día de hoy? Y esta es una pregunta totalmente diferente. Y yo voy a invitar a las personas a que la pongan ahora en el chat para que las otras personas que están haciéndolo aquí sigan retroalimentando el esquema mental. Entonces vamos a A checar el chat. Y dice ¿Emocionado? ¿Emocionado? ¿Feliz? ¿Exacto? ¿Sereno? ¿Sereno? ¿Sereno también es parte del corazón? ¿Ansioso? ¿Con paz? ¿Intranquila? ¿Alegre? ¿Feliz? ¿La intranquilidad y la tranquilidad sí puede ser también del corazón y también de la mente? Bueno, seguro. Ustedes también lo pueden ir checando en el chat para que vayan viendo todas las respuestas. Feliz, en espera. En espera sería como algo más mental. Y bueno, mientras ustedes describen todo esto, les quiero decir que precisamente estas son dos cosas totalmente diferentes. Y entonces cambia la perspectiva totalmente de cómo respondemos ante lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Y cuando contestamos por default bien, entonces damos por hecho que las otras personas están bien. Pero realmente lo que pasa dentro de nosotros es totalmente diferente. Y eso tiene mucho que ver porque en las escuelas, en los trabajos, en los hogares, cuando no somos asertivos en expresar realmente cómo nos sentimos en este momento, entonces pueden pasar muchísimas cosas. Y entonces, por ejemplo, la empatía no puede jugar el papel que debe de jugar, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo les gustaría que se encontrara su mente ahorita? Esto es como la pregunta que todos nos hacemos así de, ¿por qué estás aquí en el mundo? ¿No? ¿Tú sabes por qué vives aquí en el mundo? ¿Tienes alguna idea de cuál es tu propósito? Mucha gente puede contestar, feliz, ser feliz. Sí, ser feliz está excelente. Ser feliz es increíble. Yo creo que todos queremos ser felices. Sin embargo, la felicidad es una emoción que va y viene. Y que va y viene porque todo el momento estamos sintiendo muchísimas emociones. Van y vienen. Incluso podemos tener como esta parte de tener dos o tres emociones fusionadas, ¿no? Lo vemos en esta película de Intensa Mente, que explica perfectamente bien la combinación de las emociones en la combinación de las bolas de colores. No sé si ustedes vieron esa película, que pues es para niños, pero realmente tiene una muy buena explicación psicológica de qué es lo que pasa en nuestra mente. Entonces, aquí es donde nosotros estamos fallando en la comunicación. De entrada, ¿no? Porque la comunicación, si bien es la base para que todos nos podamos entender de aquí para adentro y de aquí para afuera, en el momento en que nosotros ponemos la barrera de decir bien y no damos a la reflexión qué es lo que realmente estamos pensando y sintiendo, entonces ahí se corta el flujo de comunicación. Ahí yo empiezo a negar mi estado de aquí y de ahora. Y pretendo ser y hacer algo que no soy. Algo que me va a traer conflictos. Algo que estoy bloqueando. Hay una cuestión aquí con la inteligencia. Se dice que la inteligencia cognitiva es la más importante, ¿no? Y en los últimos, bueno, en los años se mide que ¿eres muy inteligente? Sí, soy muy inteligente. Y cuál es tu coeficiente intelectual. No, pues es tanto. Se ha descubierto en los últimos años que existe otro coeficiente y este coeficiente es el emocional. El coeficiente emocional es igual de importante que el coeficiente intelectual. Pero, ¿pero qué me da a mí este coeficiente emocional? ¿De qué se trata? Bueno, pues es la capacidad que tiene cada persona para poderse desenvolver tanto hacia adentro como hacia afuera. El conocerme. El saber mis capacidades, mis habilidades, mis dones, pero también mis limitantes. ¿Y cómo puedo desarrollarme? ¿Hasta dónde puedo desarrollarme? Es el conocer si me regulo o no me regulo. Por ejemplo, esta parte de decir, bueno, yo ya sé que no soy como que muy organizada, ¿no? Por así decirlo. Y entonces sé que si tengo que entregar un trabajo y yo no me organizo y no planeo, voy a fallar. Eso es parte del conocernos a nosotros mismos y ser muy honestos con quién realmente somos. Entonces, danos el tiempo de reflexionar y de ir hacia adentro y decir, esta persona soy yo, tengo estos limitantes, tengo estas fortalezas, esto es lo que me gusta hacer. ¿Cuántas personas existen en el mundo que no saben cuál es su don? ¿Cuántas personas existen que no sabemos por qué estamos aquí? Y no está mal ni está bien. Es simplemente un llamado a la reflexión hacia el interior. Está otra parte del coeficiente emocional que tiene que ver con la motivación, con el autoestima. Con esa capacidad que tengo yo mismo de generar mis sueños, la manera en cómo me dirijo para alcanzar mis metas. Y si dependo de algo externo o si dependo meramente de mí, está la empatía, que es un tipo de inteligencia bastante avanzado. La empatía es la capacidad no solamente de ponernos en el zapato de otro, porque creo que eso es como algo muy superficial, sino es la capacidad realmente de hacer, de saber, de sentir y de hacer algo por otra persona. Pero si yo no me conozco lo suficiente y yo no sé mis limitantes y yo no sé mis dones, yo no puedo ofrecer empatía. Y después vienen las habilidades sociales y yo creo que las habilidades sociales son muy importantes en el coeficiente emocional. Nosotros podemos ser una eminencia cognitivamente y podemos tener muchísima inteligencia, tener muchos posgrados, doctorados, muchos estudios. Pero si yo no sé tratarme a mí, ser compasivo conmigo, tratarme con amor, respetarme, yo no puedo expandir eso a otras personas. ¿Cómo voy a poder liderar un grupo si ni siquiera sé cuáles son, o sea, no tengo un autoconocimiento? ¿Cómo poder ayudar a otras personas si ni siquiera sé cómo ayudarme yo? El coeficiente emocional es importantísimo, igual que el coeficiente intelectual. Lo cual nos lleva a lo siguiente. El ser humano tiene, más o menos el humano promedio, emite 70.000 pensamientos diarios. Imagínense, 70.000 es un montón de pensamientos. Y cada pensamiento puede derivar de dos o más emociones. Entonces, échenle la multiplicación. Si a lo mejor algo me hace sentir dos o tres emociones, un solo pensamiento. Imagínense, por ejemplo, este tema de, voy a poner el ejemplo, los celos. En los celos existen dos o más componentes, que es el enojo y la tristeza. Por así decirlo. Entonces, si yo en un momento estoy sintiendo celos, ese es el primer impulso, yo genero estas dos emociones. Todo esto se hace con una rapidez que no nos damos cuenta. Cuando menos pensamos, cuando pasa algo a nuestro alrededor o pensamos algo, lo primero que hacemos es ser impulsivos y decir, esa es la respuesta. Y ya después, cuando nos damos cuenta, decimos, ching, debí de haberme tomado un tiempo para reflexionar antes de actuar. Y ese es uno, precisamente, de los beneficios que tiene la práctica de Mindfulness. Entonces, a veces los pensamientos nos agobian tanto, tanto, que nos ahogamos en ello, nos metemos en una película y de repente un pensamiento lleva a otro, pero no nada más es el pensamiento, sino que también es la emoción que refuerza el pensamiento. Si yo me estoy haciendo una idea, voy a poner de ejemplo esta parte de los celos, estos celos, yo me estoy imaginando y estoy usando mi, ¿cómo lo puedo llamar? Pues la imaginación es como lo máximo que tenemos los seres humanos con la imaginación, podemos hacer todo, todo lo que queramos. Entonces, hasta Albert Einstein decía que es más importante la imaginación que el conocimiento. Entonces, imagínense, nosotros damos fuerza al pensamiento y decimos, ¿cómo va a estar esta persona? ¿Qué está haciendo? Pero no nada más lo pensamos, sino que lo reforzamos con un sentir. Ah, pero es que yo que estoy aquí y luego reforzamos el pensamiento y luego lo amarramos con la emoción, pensamiento, emoción. Es como un engrane, así, ¿qué vamos haciendo? Y cuando menos pensamos estamos ahogados en un pensamiento y en un loop, del cual no podemos salir. Y nos sentimos bastante mal, bastante, perdón, enojados. Bastante enojados. Llega la persona y la persona tal vez ni siquiera estaba en el lugar que pensamos, ¿no? Y la persona ya es odiada y descargamos la ira, no hablamos con la persona. Entonces, todo eso bloquea muchísimo nuestra comunicación. Y si bien estamos bajo el precepto de que estamos aquí y ahora, porque todo se trata de evolución, entonces, ¿dónde dejamos esta parte de la evolución y de la comunicación en la evolución? Es muy importante saber expresar nuestras emociones. Muy importante. Ser asertivos. Podemos decir, ok, a lo mejor esto que estoy sintiendo no es esto, es esto otro. Pero no nos damos el tiempo de pensarlo y mucho menos de reflexionarlo y de compartirlo. Otra de las cosas que he estado viendo y experimentando y que he leído es cómo la falta de atención nos ha estado perjudicando en el día a día. Estaba leyendo el otro día algo muy interesante. Hicieron un estudio, hicieron un estudio en Harvard, donde midieron la capacidad de atención de las personas en general. O sea, el estudio fue de ahí, pero el estudio no fue hecho ahí, fue en todo el mundo. Y se dieron cuenta que en la mayoría de los países, el máximo de retención para poner atención por parte de una persona son dos páginas de un libro. A la segunda página se pierde totalmente la atención. Y es que hay un factor que ahorita nos está estimulando demasiado y nos está sobreestimulando a cada rato. Y a mí me gustaría que alguien de ustedes pensara bien qué es lo que ustedes creen que está ocasionando que estemos perdiendo la atención para darnos atención a nosotros mismos al momento de hacer reflexión. Pueden ponerlo en el chat o pueden pedir la palabra con todo gusto. ¿Qué creen ustedes? El celular, exacto. Ni siquiera tuvimos que indagar tanto, ¿no? El encierro, la pandemia, exceso de redes sociales, sobre información. Todo eso, las multitareas, que ahorita vamos a retomar ese tema porque también es muy importante. Es correcto. Toda la tecnología está captando nuestra atención. Es como una adicción. De hecho, hicieron un estudio, pusieron electroencefalogramas en las mentes de niños de entre 8 y 18 años de edad. Y se dieron cuenta de que el cerebro responde igual cuando están jugando y cuando están así que no ponen atención y que escuchan y que toda su atención está en la tecnología. Y vieron que las mismas áreas del electroencefalograma se prendían del monitor, igual que las de un adicto a las drogas y al alcohol. Entonces, se está comparando que esta adicción a la tecnología está ocasionando bastante daño en la atención. Muchísimos niños y muchos jóvenes no retienen la información. No son capaces de engancharse en una lectura, mucho menos en una conversación con otra persona. Entonces, esto es lo que realmente nos está pasando. No sé si ustedes saben de la teoría del cerebro triuno, donde, bueno, voy a hacerlo así como a grosso modo. El cerebro triuno se dice que cuando existió el humano tenía el cerebro reptiliano, que es el encargado de la supervivencia. Entonces, ¿qué es? Respirar, bombear sangre, de que todo el cuerpo funcione, las necesidades básicas, sobrevivir. El cerebro reptiliano tiene una parte muy importante que se llama amígdala. Y la amígdala es la que se estimula momento a momento con cosas que a ella le parecen, me voy a repetir a ella porque sí parece como si tuviera vida propia, ella dice, esto sí entra al conocimiento, esto no, porque es peligroso. Esto sí entra, esta información no, esta sí. ¿Me produce placer? Sí entra. ¿Me produce peligro? ¿Me veo amenazado? No entra la información. Entonces, como toda esta adicción a las redes, no al internet, porque el internet en sí tiene toda la información, nunca habíamos tenido tanta información a la mano como ahora, jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido todo lo que podemos, lo que queremos buscar a la mano, tal cual, literal, en la mano. El internet no es el problema, es una mediación tecnológica. El problema es toda la atención que le ponemos a un dispositivo cuando no tenemos la conciencia de por qué lo estamos haciendo. Entonces, ¿a qué le prestamos atención? ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Me preocupa más un like? ¿Me preocupa más lo que otros tienen que decir? ¿O me preocupa más mis sentimientos, mis pensamientos? Porque al final del día somos seres emocionales y pensantes. Y para podernos desarrollar en el mundo, en el trabajo, en el hogar, con las parejas, es necesario podernos desarrollar internamente. Si el humano, en su ser, no está bien desarrollado, no podemos conectar con nadie más. Y por más que queramos abrir una empresa, por más que queramos ser la eminencia, si no conectamos, entonces, ¿de qué nos sirve? La atención la estamos llevando a otro rollo que no tiene que ver con el ser humano. Entonces, esto es la forma en cómo se nos está robando el presente. Nos están robando nuestro presente. No estoy diciendo que hay una gente ahí que está aguardando, simplemente es la falta de conciencia en lo que ponemos atención. Así se nos roba el presente. El presente es precisamente este regalo, regalo presente, la vida. ¿Qué está pasando aquí y ahora? ¿Estoy ensimismado en la computadora, en las redes, en los videojuegos? ¿O estoy siendo consciente de quién está a mi alrededor? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y cómo voy a accionar? ¿Qué voy a responder? Si alguien me ataca, si alguien quiere agredirme, respondo de la misma manera o me tomo unos momentos para ver cómo puedo responder de una manera consciente. Y consciente me refiero a darnos cuenta de lo que es armonioso y no armonioso. Y yo creo que la mayoría de nosotros, si estamos aquí, es porque queremos armonía en la vida y queremos paz, porque la felicidad ahí viene, pero la paz, si la conseguimos, ahí va a estar. Siempre. Pase lo que pase, cualquier emoción que venga, puedes estar muy triste, pero si estás tranquilo, estás triste, tranquilo. Puedes estar tranquilo, enojado, estoy molesto, pero no estoy exasperado, estoy tranquilo, estoy reflexionando. Me doy ese espacio en la conciencia de poder saber qué voy a responder. Y la atención se divide en tres. Es la atención interna, que es la intuición, mis valores y la toma de decisiones, es que estos son habilidades para cualquier líder, para cualquier cabeza, ya sea en el hogar, ya sea en las escuelas, o ya sea en los trabajos, o en la sociedad. Otro tipo de atención nos ayuda a poder suavizar las relaciones, las social skills, las habilidades sociales. Y la tercera es la atención que tenemos al exterior, que es la capacidad de poder navegar en este mundo. Y algo que leí que me gustó mucho es lo siguiente. Si un líder se desconecta de la atención interna, no tiene brújula. Alguien que no se da cuenta de los demás es un despistado. Y los que son indiferentes a los sistemas del mundo operarían a ciegas. Entonces, hoy, año 2021, estamos siendo consumidos por el consumismo. Estamos atrapados, porque estamos atrapados. En las redes, en la tecnología, estamos atrapados, pero en cosas que llaman nuestra atención, que no nos brindan una armonía. Eso nos genera una gran insatisfacción. Y les voy a platicar, voy a retomar el cerebro trino. Tenemos el cerebro reptiliano, que es el encargado de la supervivencia. La amígdala, que es la que dice, esto sí entra, esto no entra. Esto me produce placer, esto me produce amenaza. Entonces, viene la evolución del hombre y llega el cerebro límbico, que es precisamente el que desarrolla todo este circuito emocional. Y es que este circuito está bastante interesante, porque es un circuito abierto. Y todos ustedes tienen un circuito abierto, y yo también. Y entonces, cuando yo estoy enfrente de una persona, o cuando yo hago una conexión con una persona, este circuito integra el otro circuito. Es el único que está abierto para que otra persona entre. Por eso nos afecta tanto lo que la otra persona piense o haga. Porque ahí es donde nos combinamos. Es una tecnología más sofisticada que las máquinas. Somos una tecnología muy sofisticada. Después viene el otro cerebro, que es la corteza prefrontal. Esta parte de aquí. Y en esta, nosotros podemos tomar decisiones, reflexionar antes de actuar. Esta memoriza, aprende, abre la conciencia. Si yo, de entrada, estoy alimentando y sobreestimulando mi amígdala, hay un caminito de la amígdala que pasa por el sistema límbico, y luego llega a la corteza prefrontal. Pero si mi amígdala, de entrada, se siente amenazada, o le gusta, se siente muy estimulada por el estímulo-respuesta muy rápido, se va a querer quedar ahí. Y eso es lo que pasa con la tecnología en los videojuegos. Estamos sobreestimulando la amígdala. Y dame más, y dame más. Y otra hora de juego, y otro WhatsApp, y otro Facebook. Dame más azúcar, dame más café. Me voy a morir si no lo haces. Es supervivencia. Me voy a morir si no lo haces. Hazlo. Entonces, tenemos que aprender a controlar eso para que la información pueda llegar a su proceso de la corteza. Y decir, a ver, sí, me gusta mucho esto, pero siento que ya no estoy siendo productivo. Me gusta mucho esto, pero siento que esto me va a hacer daño. Hay que llegar a ese punto de reflexión y de conciencia. Y esto es precisamente la magia del mindfulness. Que cuando nosotros empezamos a practicar, porque entrenamos el cerebro en esta práctica, cuando empezamos a entrenar el cerebro, empezamos a abrir ese espacio. Ese espacio entre la estímulo, entre el estímulo-respuesta. Porque si yo nada más estoy estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, así, sin dar un espacio, entonces yo no entiendo los procesos naturales. Es por eso los niños hoy en día dicen, ándale rápido, o, ay, a ver, ¿a qué horas? Y dices, ¿por qué los niños de hoy tienen tantas ansias? ¿Por qué no podemos esperar con las nuevas generaciones? Es porque su neurogénesis, neurogénesis es la capacidad que tenemos para crear nuevas ramificaciones en las neuronas y nuevos caminos de aprendizaje, neurogénesis, es porque se está configurando de esa manera. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Los que somos más viejos o más grandes, no teníamos sobreestimulada la mitad. Y entonces entendemos que la flor tiene un proceso. Entonces entendemos que hay que esperar. Por eso nos podemos detener y podemos meditar. A las generaciones de ahora a veces es muy difícil hacer esto. Entonces, me gustaría que hiciéramos una dinámica para que viéramos cómo anda nuestra mente. Vamos a sentarnos derechitos, que la posición de cualquier meditación es tener la columna vertebral derecha. ¿No? Y voltear hacia el frente. Es importante que nunca crucemos las manos ni los pies por la sencilla razón de que nuestra energía electromagnética tiene una fluidez, ¿no? Tiene una fluidez y que cuando nosotros cruzamos, pues estamos interviniendo. Entonces, vamos a hacer unas respiraciones, pero este es el reto. No es tan fácil. Vamos a inhalar y exhalar. Pero en el momento en que ustedes se cachan pensando en otra cosa, tienen que decir, ay, estoy pensando en otra cosa, tengo que volver a respirar. Lo único que nos vamos a concentrar es en respirar. Es todo. Sentir la respiración. Entonces, vamos a iniciar. Yo les voy a poner aquí un marcador. A ver un segundito. A ver si se oye. Se va a oír hasta que terminemos. Vamos a cerrar los ojos. Inhalamos y exhalamos. Cuando inhalo, inflo mi panza. Cuando exhalo, meto el ombligo. Inhalo, saco vientre. Inhalo. 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 y nos estamos un momento y me gustaría que me dijeran si sí pudieron concentrarse en las respiraciones o si su mente divagó en el chat estaría bien si me concentré divague no pude si pude divague ok divague dos veces a mí hasta las contaron si había atención entonces divague 95% divague si pude ok bueno esto fue un minuto el chiste es sostener la atención momento a momento incrementándolo y tenemos que practicar entonces por eso hay gente que puede echarse cinco minutos diez minutos 15 minutos porque sostienen la está bien que bostecen porque eso significa que les llegó el oxígeno hasta la corteza prefrontal eso significa que jalaron bien aire entonces no pasa nada este es necesario hostesar bueno sostener minuto a minuto aquí voy con todo esto pues con todo este asunto del covid no de de la atención de de incluso cuando los profes los profesores dicen pongan atención no y entonces quieres poner atención y no puedes porque tu mente está disparada a lo mejor estás teniendo un mal día a lo mejor estás muy triste dices estoy en un muy triste como para poner atención no estoy muy enojado como para poner atención me siento muy mal mientras más emociones positivas tengamos obviamente nuestra capacidad receptiva incrementa entonces en esos tiempos del covid es muy importante tener atención plena es muy importante practicar la meditación muchas parejas estaban en separación cuando pasó el covid muchas personas perdieron seres queridos muchas personas perdieron su trabajo muchas personas se volvían locas consigo mismas tienes que no puedo estar solo me cuesta muchísimo la violencia intrafamiliar subió y se disparó como ustedes no tienen una idea la violencia intrafamiliar y violencia no me refiero nada más a golpear sino que la violencia ustedes saben que viene desde una palabra desde la negligencia emocional desde nuestras presentes no se disparó considerablemente que hago con todos mis niños aquí en la casa me vuelvo loco me vuelvo loca pero es fue es una cosa que no supimos manejar y que a veces muchas personas no no saben cómo manejar entonces por eso existen este tipo de herramientas mindfulness no es como que el producto estrella y decir wow se me acabaron todos los problemas los problemas siempre van a existir y vamos a tener un buen de problemas a lo largo de la vida y no nos van a quitar pero lo que sí va a ser es que nos va a ayudar a entrenar la mente para generar ese espacio entre lo que me pasa y cómo respondo a lo que me pasa esa va a ser la diferencia porque si yo empiezo a entrenar mi mente para responder de una manera diferente seguramente mis habilidades sociales van a incrementar mi conciencia interna y el conocimiento de mi autoestima y mi amor propio va a incrementar todo eso va a incrementar y voy a tener un mejor desempeño laboral como dice mi directora humanos humanos felices humanos productivos si nosotros nos sentimos bien nos vamos a desempeñar al 100 aquí en la cocina en la pintura en en una fiesta en donde sea entonces mindfulness no nos va a quitar todo eso pero si nos da un approach una como un acercamiento diferente a todo lo que nos pasa y bueno obviamente la resiliencia tiene que ver con esto cuando yo estoy consciente de qué es lo que está pasando y que yo puedo generar más oportunidades tan solo con tener conciencia y darme cuenta de que necesito equilibrar mis emociones pues obviamente no buscamos un porqué de las cosas y decir es que por qué me pasa esto a mí sino un para qué entonces yo convierto todos mis fracasos en aprendizajes y experiencias para poder resolver lo que se me venga y la resiliencia es lo que realmente nos hace como personas yo puedo decir mil cosas de mí y hablar muy bonito pero realmente de qué estamos hechos cómo enfrentamos cómo respondemos ante lo que nos sucede de manera impulsiva o de manera reflexiva en qué escalafón de la evolución estamos como seres humanos y pensantes y no nomás cognitivamente lo hago pensantes en este sentido de la reflexión la compasión la empatía imagínense poder llegar a ese punto y bueno quiero comentarles algo que hace poquito me sucedió la verdad es que hace poco el año pasado tuve una noticia bastante fea yo ya tenía conocimiento del mindfulness ya me había acercado a todo esto ya tengo años dándolo en escuelas y de repente me dicen ¿sabes qué Ari? tienes cáncer yo me quedé así dije ¿qué? pero si yo como bien hago un buen ejercicio me alimento de cosas este nutritivas hago mi mejor esfuerzo ¿en qué fallé? ¿qué pasó conmigo? y es ahí donde la vida es como que te pone este tipo de situaciones y te dice ah sí muy mindfulness ¿no? pues entonces aplica lo que sabes en ese momento obviamente yo ni me acordé de mindfulness ¿no? o sea ya cuando te dicen ese tipo de noticias que nadie quiere recibir nadie te pone en un trance ni siquiera te pone a reflexionar yo me acuerdo que entré en un trance bastante feo donde todos mis pensamientos y todo mi optimismo que me caracteriza un poco este se fueron a la basura yo no podía dejar de pensar en un futuro catastrófico yo ya me veía sin cabello me veía en la muerte cuando te dicen esa palabra tú muerte y no puedes salir de ahí es como un loop y entonces alimentaba el pensamiento y luego la emoción y es que ¿por qué? mi familia y yo y así ¿no? esto es apretando una tuerca si es algo muy difícil lo único que me pudo rescatar de salir de ese trance fue el cuestionarme bueno ¿y qué voy a hacer? no puedo hacer nada si me dicen que no se puede hacer nada pues ya no puedo hacer nada pero lo que sí puedo hacer es enfocarme en mi actitud hacia mi destino y entonces recordé Mayfones y empecé a hacer mi meditación diaria empecé a conectarme conmigo misma poco a poco poco a poco porque la verdad es que los pensamientos te atacan y no te sueltan y entonces poco a poco fui entrenando mi mente empecé a no juzgarme empecé a no juzgar como el el proceso empecé solamente a observar qué sentía es que hasta sentir mi corazón un poco más rápido yo pensé que me que ya me iba a dar un paro cardíaco era demasiada la ansiedad que yo tenía un futuro que no existía porque estaba viva al final del día mi presente era estar viva estaba viva estoy viva el miedo estaba en la cabeza una cosa es el peligro inminente cuando estás atravesando la calle o cuando estás adentro de la cirugía ahí sí es un peligro a lo mejor pero el miedo no existe está en nuestra mente y nos enganchamos tanto en eso que nos produce ansiedad y luego después tanta tristeza nos produce depresión el chiste es que podamos estar aquí y ahora me costó demasiado trabajo pero comencé a salir de ese trance poco a poco y dedicaba primero un minutito cada cuando me acordaba decía bueno ahorita voy a hacer un junes y leía un librito y así al principio era distraerme y como me distraía pues veía tele me dormía también las personas que sufren de depresión es lo que hacen duermen para no recordar que están viviendo una realidad fea entonces nos apagamos dice una terapeuta que tuve me decía en vez de preocuparte ocúpate sí nada más que brincar de ahí ahí está un poquito complicado a veces nos gana la mente y entonces sinceramente de aplicar este conocimiento ya no nada más lo conocía sino también aquí sino también lo viví entonces yo estoy segura que así como logré aceptación resiliencia autocompasión amor propio ahora no me quejo de tantas cosas que antes me preocupaban ¿saben? ahora vivo mi vida de una manera más atenta más fresca gratitud templanza mejoré mis relaciones eso te hace mejorar las relaciones también entonces yo sé que todo esto también se lo puedo transmitir a otras personas entonces eso es en lo personal como Mindfulness me ha ayudado en mi vida y a mí me gustaría poderlo transmitir a cualquier persona que quiera cultivar la paz y que quiera cultivar también la atención en el momento presente que es la vida misma muchísimas gracias por haber por estar aquí y por poner atención muchas gracias muchas gracias también no solamente por la presencia a nuestros invitados sino también te voy a hablar de tú Ari para poder este darnos esta esta plática y compartirnos un poco de tu experiencia voy a leer algunos de los comentarios y preguntas la primera que nos dicen es entonces Mindfulness es meditar una de las de las este del enfoque que tiene Mindfulness es la meditación así es eso es como básico Mindfulness es un híbrido entre una filosofía milenaria de la India que es la meditación y la introspección y esta otra parte de eso es de Oriente ya saben que los orientales tienen como mucho más desarrollado ese ese lado filosófico y espiritual entonces viene a Occidente y acá todo lo que lo queremos explicado queremos la lógica en ello entonces Mindfulness es un híbrido entre la meditación la conciencia plena este la meditación la atención pero también la explicación neurocientífica de qué es lo que pasa en mi cuerpo mis sentidos porque cada sentido también tiene un porqué no oímos nada más porque sí no vemos nada más porque para no chocar tiene una explicación porque por ahí es por donde entra y sale la información también entonces recapitulando Mindfulness es un híbrido entre una filosofía milenaria y una metodología científica que explica que funciona gracias la siguiente pregunta nos la hace Ana Virgen y dice ¿es apropiado el Mindfulness para una persona Asperger? y también agradece mucho la plática sí bueno Mindfulness es para todos entonces hay que recordar que es donde pongamos la atención y la práctica diaria donde vamos a desarrollar esa área entonces sí la pueden practicar obviamente a algunas personas les va a costar mucho más trabajo yo tengo niños que bueno el niño que más trabajo me ha costado ha sido de 8 años para en 6 meses poderle decir Posición Mindfulness y que haga esto 6 meses de trabajo para que él pueda sentarse y cerrar sus ojos pero es mucha práctica pero sí se puede gracias nos preguntan si sirve para cultivar la mente llevar un diario de agradecimientos diarios claro de hecho en Mindfulness también está esta parte de la gratitud porque la gratitud tiene que ver con la capacidad de no conformarnos nada más con como estamos y decir ay no ya estoy bien así ya no voy por más sino de aceptar como estamos en el aquí y en el ahora y decir ok en este momento me encuentro así entonces la gratitud de hecho es este una práctica muy poderosa para reafirmarnos y aceptar para estar contentos con quienes estamos y somos ahorita gracias nos preguntan también cómo nos inscribimos a las próximas sesiones en un momentito más les voy a copiar la liga de la página donde pueden registrarse y pueden leer toda la información acerca de cómo inscribirse nos da tiempo para dos preguntitas más cómo podemos aterrizarlo a los adolescentes que sufrieron en la infancia pues sí como es un entrenamiento es un entrenamiento y un entrenamiento es diario entonces existen muchos tipos de meditaciones hay meditaciones guiadas hay meditaciones que son cortitas hay meditaciones de visualización de hecho la meditación no tiene que estar no tenemos que estar sentados nada más también podemos meditar cuando nos expandimos por ejemplo dibujando o por ejemplo haciendo yoga que yoga es una práctica activa bailando tocando música hay muchas formas de meditar aquí lo importante es poner atención en lo que estamos haciendo no por ejemplo tocar la guitarra y pensar en que se me van a quemar los frijoles sino es tocar la guitarra si estoy tocando la guitarra estoy tocando la guitarra si estoy comiendo estoy comiendo si estoy viendo algo lo estoy viendo entonces es más bien se puede aplicar a todo siempre y cuando pongamos una atención plena en lo que estamos haciendo y eso requiere de mucha práctica muy bien y bueno la mayoría de los comentarios corresponden a el agradecimiento tanto para la excelente ponencia que nos acabas de compartir y también muchísimas gracias por haber también compartido con nosotros tu experiencia profesional y personal también tienen muchas dudas sobre acerca de si este tema se podrá el mindfulness podrá aplicarse hacia temas de infidelidad de adicciones trabajar con alumnos de fomentar la empatía en secundaria y enseñar a los alumnos todos estos temas los podrán conocer en este breve seminario que podrán encontrar ya les dejé por aquí en el chat la liga para que puedan inscribirse este ahí viene toda la información y con mucho gusto podemos una vez que se inscriban pueden ya tener acceso al curso y podemos si ustedes nos lo piden también y Ari está disponible eventualmente pensar en una en un curso dos de esta excelente ponencia y más adelante también tendremos una nueva webinar sobre este y otros temas que Ari pueda compartirnos muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Ari nuevamente por tu excelente ponencia y por compartirnos tu experiencia profesional y personal es un gozo y un placer poder compartir lo que hasta ahorita he aprendido y espero que nos sirva a todos para ser mejores humanos todos dentro de la dentro del chat los mayores comentarios son gratitud y felicitaciones por tu excelente trabajo muchas gracias a todos insisto pueden contactar a través de la página de la universidad este para conectarse y para inscribirse al curso y también vienen los teléfonos para cualquier otra información que requieran acerca de este y otros cursos que en la universidad de Braica les compartimos muchísimas gracias a todos que tengan excelente tarde nos vemos en otro webinar hasta luego bendecido presente para todos gracias igualmente hasta luego hasta luego